UGT y Comisiones Obreras han convocado a una huelga parcial a nivel nacional. Animan a parar durante dos horas por turno para visibilizar la lucha por la igualdad. Además han convocado manifestaciones conjuntas en Pamplona y Tudela para sacar la reivindicación a la calle. Es una huelga necesaria porque es hora de que las mujeres visualicemos cuáles son las desigualdades que hay y tengamos el compromiso de una vez por todas de las administraciones públicas. Las trabajadoras y los trabajadores debemos sumarnos a esa gran movilización social para hacer que las instituciones fundamentalmente, el gobierno del Estado que no puede mirar para otro lado. La jornada de huelga está convocada a nivel nacional por la coordinadora 8M. Los sindicatos se han sumado de diferentes formas. Los nacionalistas en Navarra proponen un paro de cuatro horas por turno solo para mujeres. CGT y la CNT han convocado un paro de todo el día al que están llamados tanto hombres como mujeres. Que igual facilita más a que los trabajadores y las trabajadoras puedan sucumbir la huelga. Por tanto no va solo de gestos, va de que empecemos a caminar y cuanto más seamos caminando juntos en la calle el día 8 de marzo más forzaremos a las instituciones que son las que tienen que cumplir con los planes de igualdad, con los acuerdos estatales. Se quiere que la jornada de huelga tenga un efecto también en el ámbito estudiantil, en el de cuidados y tareas del hogar y en el consumo. Es la primera huelga en la historia que se convoca en el Día Internacional de la Mujer.